No, así no va, así no ¡Hola amigos! Bienvenidos por primera vez a smither.io Sí, sí, vamos a jugar también con una skin Es esta Esta, este skin Es un poquillo feo Un poquillo Un poquillo Pero bueno, no pasa nada, vamos a jugar un poquillo con este skin Si es que somos un poquillo feos Esa es la realidad Pero no pasa nada, de todos modos estamos aquí para ganar Sea cual sea la skin Nosotros vamos a ganar, vale Nada más para que chequen ahí el bonito dato La verdad es que tuve que hacer un montón de cosas Para que no se me laguee tanto el puto juego Porque en verdad los servidores del videogame están pero por el culo Así que bueno, no, no pasa nada Vamos a ver si podemos ganar alguna partida Bueno, no ganar, aquí no se ganan las partidas Sino llegar al top Por lo menos estar ahí en ese top En, en las, en las primeras Diez, diez primeros casillas A ver si podemos llegar Empezamos bien Ya tenemos algunos puntitos Obviamente se puede mejorar esto Bien, ahí estamos con W No soy malo Honestamente Hay juegos en los que soy super noob Es verdad Pero en este no soy nada malo La verdad es que Eh, se me da un poquillo bien El speeder.io Y más cuando ya funciona Bien el videogame Porque en verdad estaba grabando hace rato con un lag Pero bestial así de satanás Y la verdad es que se muera el putillo Así que bueno Vamos a ver si podemos matar A este del skin de No, más bien Encerrarlo Bien, perfecto Es tonto Bien, es que era tonto Ya Cuando la gente es un poquillo tanta en el juego Pues se matan niños solitos contra tu body Así que no pasa Uy, uy Este me asustó un poquillo Ojeta que Uy Mío Vamos, que te muere Que te muere No Por andar de maldoso No pasa nada Empezamos desde chiquillos Como cualquiera Es que de hecho Los chiquitos Podemos ser de los más peligrosos Ojito ahí Porque podemos ir Mío Sí Ahí comemos los puntillos A ver si podemos matar a este de aquí Perfecto No pasa nada Somos chiquitos otra vez Yo creo que No vamos a poder llegar al top Pero ni de broma Pero aún así estamos aquí Para divertirnos un poquillo La verdad es que este skin Es un tanto fea La verdad O sea De las bonitas No, hay un montón de skins Que son muy bonitas Solamente si les gustaría Que subiera más Slider.io Pues por aquí Aquí abajo hay un botón Que está así Y ustedes le pueden dar Un bonito like a este video Para ver si podemos Jugar un poquillo más Al Slider.io Es muy difícil La verdad El Slider es un puto Es un puto caos Es muy complicado Jugar al Slider.io Sin morir Pero Nosotros vamos a intentarlo No sé dónde estamos La verdad Es que no hay nadie Por aquí A ver si alguien aparece Por favor Hola Ok, perfecto Aquí hay alguien Perfectísimo Ok, este nos hizo La vuelta esa De Satanás Ok, perfecto Aquí tenemos ya Dos bastante grandes Que podríamos Llegar a cazar Y a ver si alguno Cuela por ahí A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Nos concentramos por aquí Perfecto Bien, Lufe Bien, bien, bien Este nos está Quitando todo Bien, perfecto No No pasa nada No pasa nada Ok, nos encontramos aquí Con unos cuantos Regalillos Ok, ok, ok Vamos a ver Si nos podemos Concentrar un poquillo Y llega Ok, perfecto 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 Bien, bien Bien, bien No, obviamente Hay que ir con mucho cuidado Cuando matan a alguien Porque todos se van Y pues obviamente Se ponen un poquillo locos Pero bueno Ya crecimos la verdad Bastante Vamos muy, muy bien A ver si Si podemos Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ahí Ahí, ojito Porque nos pusimos Un poquillo locos A ver, vamos a ver Nos concentramos Vamos Vamos, relax Esto se tiene que hacer Relajado Perfecto Perfectísimo Perfecto Muy buena Esa luce Muy buena Esa Muy, muy buena No pasa nada Vamos a concentrarnos Última partida Última partida Que intento En el día Porque Es en serio Que ya llevamos Un montón de partidas Y todas son Un puto asco O sea Hay muchas Hay muchas En las que ya Ha sido muy interesante Y todo eso Pero bueno Ya, a ver Vamos a ver Si nos podemos Llegar a hacer Un buen puntaje Por aquí Vamos a concentrarnos Muchísimo A ver Que es lo que Puede salir De esta partida Me voy a esforzar Al máximo Voy a dar El 100 En esta partida A ver Vamos a calmarnos Y nos concentramos Para ver Si podemos Hacer un puntaje De gente Porque Estamos haciendo Putas mierdas Vamos a ver Bien, bien, bien Perfecto Aquí tenemos Vamos a encontrar Primero A las víctimas Grandes Vale Porque Bueno, mira Por ejemplo Esto de aquí Está un poquito grande Podemos Llegar a hacerle Aquí alguna cosilla Ok, perfecto A ver Ya no voy tan lagueado Entonces Uy, uy, uy Perfecto 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 No pasa nada Uy, uy Uy, uy Muy buena Muy buena Sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Uy No 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 Pero bueno Chavos Hasta aquí dejamos El episodio De Sniader.meño Iré mejorando Iré mejorando La verdad es que Quiero mejorar Para traer Algo Más decente Pero bueno Está en mi primera partida Espero que lo hayan Disputado un montón Que sea divertido La verdad es que Yo me la pasé muy bien Con este video Espero que Se hayan divertido En verdad muchísimo Si te gustó Y si quieres Otro gallo Obviamente también Y si quieres Un episodio más Desde Sniader.io Recuerda dejar Tu bonito like Aquí en la parte de abajo Vamos a hacer cosas Interesantes Próximamente Con este juego Espero que Se puedan hacer Obviamente Están cosas en mi cabeza Que Bueno nada más Yo me entiendo Nos vemos en la próxima Muchísimas gracias Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chao Chau 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 Gracias por ver el video.